minutos de amor con jj evangelizando con fiamor por el mundo entero oración del regina cheli en esta mañana santísima madre celestial madre maría te pedimos por cada una de las personas que están hospitalizadas por aquellos que están en las usis por aquellos que ya no tienen esperanza las personas que sufren de enfermedades terminales y por aquellas que están prontas a operaciones y cirugías te pedimos madre santísima madre celestial que las bendigas las protejas las llenes de tu amor y que intercedas ante cristo para que sea el sanándolas con su santa y poderosa sangre sanándolas con su santo y poderoso espíritu y que le envíe los ángeles y arcángeles para que los custodien para que estas operaciones y cirugías salgan bien y puedan quedar sanos en el nombre de cristo nuestro señor amén reina del cielo alégrate aleluya porque el señor a quien has merecido llevar aleluya dios te salve maría llena de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén ha resucitado según su palabra aleluya ruega el señor por nosotros aleluya dios te salve maría de gracia salve maría salve maría salve maría quemare de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amen amén. Gózate y alégrate Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Cristo nuestro Señor, amén. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Santísima Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos, por Cristo nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios los bendiga, nos vemos en las próximas transmisiones, quedas en tu canal, felices pascuas.